Los bloques que se entiende en el conflicto que se va a presentar, que se entiende que lesionan la garantía constitucional de la autonomía local, son tres bloques fundamentalmente, como decía, que es el desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local, reconocían los artículos 137 y 140 de la Constitución, la inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local y, por último, la vulneración del principio democrático en el ámbito local. Lo que venimos a proponer al Pleno es iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1º, 2º y demás disposiciones afectadas de la Ley 27-2013, solicitar el dictamen, que es el inicio del Consejo de Estado, conforme lo establecido en la fórmula que se establece en la ley del conflicto que venimos a presentar, y, por último, facultar y encomendar al alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos, primero y segundo, y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder amplio y bastante, como en derecho se requiera a favor de la procuradora, se viene a referir el nombre y el número de colegiación, y, por último, aprobar el certificado en donde se establece que la ciudad tiene 197.520 habitantes. Unión, Progreso y Democracia se opuso desde el inicio al contenido de esta ley porque no realizaba una reforma en profundidad del régimen local vigente. Esta ley, a nuestro juicio, también es inconstitucional, esencialmente por la forma en que se refuerzan las competencias de las diputaciones provinciales sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes. Dado que coincidimos en lo principal con la propuesta, aunque haya diferencias en la argumentación, sobre todo por el concepto casi limitado que el Partido Socialista tiene de entender la autonomía local, vamos a apoyar este recurso que hoy se plantea aquí. Pues no decir nada más que me parece oportuno presentar este recurso. Gracias. Lo que la ley pretende no es, en ningún caso, eliminar competencias a nadie, sino que haya una Administración, una competencia. Y la verdad que no deja de ser curioso que ustedes, en este Pleno, hablen de privatizaciones y hablen de que la ley permite privatizar más los servicios públicos. Ustedes critican, mejor dicho, de cómo los servicios sociales o muchas de las competencias no van a poder ser prestadas en el ámbito municipal. Y la ley dice claramente que siempre en coordinación y en convenios con la Comunidad, en este caso la Comunidad de Madrid, se podrán seguir prestando siempre y cuando no afecte a la estabilidad municipal de las arcas locales. Usted nos está hablando aquí de privatizaciones, de tal. Curiosamente, el otro día hablábamos de un fracaso de la Comunidad de Madrid con respecto a la privatización y usted dio la callada por respuesta, no dijo ni siquiera nada, ¿no?, con respecto a la privatización de la sanidad. No estamos hablando, mire usted, de cuestiones nimias, usted deja encima de la mesa cuestiones de un ámbito local. No, no, mire usted, estamos hablando de una cosa trascendental que va a cambiar el funcionamiento de los ayuntamientos y que entendemos que va a perjudicar, en definitiva, no es una cuestión de querer gestionar más o querer gestionar menos, es una cuestión de que va a perjudicar a los que están ahí fuera, a los vecinos y a las vecinas de Fuera de la Orada. Y eso usted lo sabe. Es más, la propia Comunidad de Madrid lo sabe y son conscientes de que se le puede venir encima una con la que no cuentan, con la que esto se ha plasmado encima de un papel y no han visto la repercusión que realmente va a tener. Es un tema bastante complejo, bastante importante, que debemos tratar y que debemos tratar de solventar en las instancias adecuadas porque nos estamos jugando mucho. Que esto no es un recurso del Partido Socialista ni de Izquierda Unida, es un recurso precisamente apoyado prácticamente por todo el arco parlamentario, que ya en su momento, hace unos meses, nos reunimos en un acto de los que compone la Federación Española de Municipios y que prácticamente todo el arco parlamentario en todos los municipios de España y muchos ayuntamientos del PP no lo van a llevar porque no lo pueden hacer, pero no porque estén en contra, pues si usted tiene la oportunidad de alguna vez hacerlo bien, ¿no? Yo me lo creo. Si hay otro ayuntamiento, hay otro alcalde o hay algún presidente, como dice, autónoma, que se lo crea más o menos, pues allá él. ¿Por qué los vecinos no van a salir perjudicados por esto? ¿Por qué van a salir perjudicados? ¿Por qué? Yo no entiendo dónde viene el programa porque es que ustedes esta ley la están poniendo en práctica aquí ya, todos los días. Yo soy contrario a la existencia de diputaciones. O sea, no lo digo ahora, lo he dicho hace mucho tiempo e inclusive lo he dicho en los foros de mi propia organización política, ¿no? Es verdad que mi organización política sí permite la libertad de expresión. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es presentar un recurso de inconstitucionalidad con lo que es la ley. Después cada uno podemos tener nuestra opinión concreta respecto al tema de la unificación de municipios que tiene otra trascendencia. Es que este alcalde que le habla y este grupo municipal y este equipo de gobierno está plenamente convencido y si cogemos, tiramos de hemerotecas desde hace ya muchísimo tiempo, estamos en contra de este proyecto de ley. Está el PSOE, está CIU, está Izquierda Unida, está Esquerra Republicana, está Coalición Canaria, está la Chunta Aragonista, está Compromís, está Nueva Canaria y está UPyD. ¿Me explico? Quiere decir que todos estamos equivocados. El señor González, presidente de la Comunidad de Madrid, dijo que no le gustaba la ley. Ha habido muchísimos cargos públicos de comunidades autónomas, de diputaciones e inclusive de alcaldes del Partido Popular que se han manifestado en contra de esta ley porque invade la autonomía municipal reconocida en la Constitución española, porque las competencias impropias, porque los que estamos aquí nos presentamos con programas electorales. Somos gobiernos exactamente igual que las comunidades autónomas o el Estado, cada uno en su ámbito. Y nos presentamos con programas y proyectos de lo que consideramos mejor para nuestros ciudadanos. Y no nos pueden cercenar en ningún momento esa posibilidad de autonomía, de coparticipar con otras administraciones en temas tan importantes que recoge la Constitución, como es la educación, como es la sanidad, como son los servicios sociales. Creo que va a ser unánime por parte de muchísimos ayuntamientos españoles, junto con algunas comunidades autónomas que van a presentar este recurso de inconstitucionalidad. Y lo que estamos defendiendo aquí son los gobiernos locales y estamos defendiendo el municipalismo. Lo que lamento una vez más es que el Partido Popular de Fuenlabrada no se haya mantenido en contra de este recurso de inconstitucionalidad, a diferencia de lo que piensan muchos alcaldes del Partido Popular que están en contra de esta ley. Por lo tanto, una vez más, el Partido Popular no defiende los intereses de los vecinos. También quiero decir que esto afecta directamente a la ciudadanía, porque el cercenar las competencias de los ayuntamientos en materia de educación, en materia de servicios sociales, puede poner en riesgo lo que son las políticas que venimos haciendo, en concreto en Fuenlabrada y en otros municipios españoles, pues de apoyo en lo que tiene que ver de forma complementaria a determinados procesos, tanto en educación como en servicios sociales. Por lo tanto, esto, iniciamos los trámites previos y, bueno, pues veremos a ver el resultado final. Saben ustedes que la ley del Tribunal Constitucional plantea que tiene que ser un número superior en torno a España, tendrán que ser superior a 1.150 ayuntamientos. Los va a haber y, por otra parte, que superen los siete millones, más de siete millones de habitantes, por lo tanto, también lo va a haber. Y yo espero y creo que el Tribunal Constitucional en el futuro, pues lógicamente, dará la razón a los ayuntamientos.